Ben López, vulcanólogo del primer GN, declaró en la televisión pública TVE que se sintió en Tenerife y La Gomera, las dos islas más próximas del archipiélago canario. López relacionó el hecho de que tuviera una intensidad 5 sobre 12 a lo esperable dentro una erupción volcánica, no causan grandes efectos, ocurren porque se está facturando una parte del subsuelo, según declaró. En la misma zona se produjo otro sismo la jornada del 18 de octubre de magnitud 4.5, según datos del primer GN, en lo que se considera ya según los expertos en la zona un incremento en la actividad sísmica en esa área. Por otra parte, la tensión en la isla está centrada en las dos coladas del volcán que discurren más al norte. Según informó el 20 de octubre el Estatal Departamento de Seguridad Nacional, uno de los ríos de lava está a menos de 100 metros de la costa, por lo que se prevé el confinamiento de las poblaciones de cinco áreas por las emisiones de gases previstas cuando la lava entre en contacto con el océano. Esta lengua de lava formaría un delta lábico diferente al que se originó a partir de la medianoche del pasado 29 de septiembre, ya que está discurriendo por otra zona, más al norte de la anterior. También preocupa a otro río de lava próximo que podría atravesar el barrio de la laguna, causando numerosos daños materiales. En la última valoración del director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, el PEVOLCA, apostó por la precaución porque el escenario que dibujan las coladas aún no está del todo definido. Pese a ello, hay posibilidades de que sortee finalmente el centro de la laguna y se una a la colada que discurre hacia el mar, ya que en la zona hay vaguadas que lo podrían favorecer y esta última baja con más fuerza. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos, nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos,